Rubi Pérez presenta su nuevo disco, Hecho Está, el laureado merenguero Rubi Pérez, que en el año 1987 lanzó su primer disco, dejando así su deseo de ser veibolista por irse a la música, lanzó su producción número 12, titulada Hecho Está. El denominado La Voz Más Alta del Merengue Rubi Pérez presentó un nuevo disco con los estándares más altos de calidad, en el que vienen 11 canciones grabadas por diferentes arreglistas, volviendo a poner en alto la música tropical. El nuevo álbum fue presentado en las instalaciones del Hard Rock Café Santo Domingo y donde Rubi habló con la prensa de cómo fue el proceso de la creación de este disco. El disco Hecho Está tiene a varios compositores y productores de los mejores que la República Dominicana y que ha trabajado para las producciones de merengue más importantes de todos los tiempos. El disco fue grabado en los estudios Enesit Estudio. Para Global 80 les informó Wendy Paola Cielo.